Ya está listo con los Desechos de la Semana, Daniel Saljeado, y es además su cumpleaños. Felicidades, Daniel. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. El presidente nacional del PAN sigue buscando con quién debatir. El PRD presentará una propuesta para dormir a las audiencias y nos contaron de qué están hechos los pañales de una senadora. Te explico en los Desechos de la Semana. Al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, le sigue metiendo ruido el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Y es que este jueves andaba de echador buscando camorra con el de Maguspana. El audio le jugó una trastada. El beneficio... Ah, les quitaron el audio directo. Lo tienen que volver a conectar. Es el complot. Esta derecha cada vez se parece más a la izquierda. Y si no, pregúntele a Agustín Basave, que también quiere que se haga el debate, pero en las pantallas de mi compadre. Debates, cuando quieran que se conjunten el tiempo de los spots para hacer debates. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. Ah, que Don Agus. Salió más chulo que bonito. Además, ¿qué culpa tienen las audiencias? Como si estuviera de lujo el debate político. Para muestra, el zainete verbal que protagonizaron este jueves senadores del PAN-RED. La primera en disparar fue la cocoa. Cada vez que usted sube a la tribuna, habla de los chiquitos que comen una vez al día. Cuidado con su mente calenturienta. A Fidel le salió lo respondón. Usted jamás se ha condolido, porque usted nació en pañales de seda. Me da asco. Los hombres como nosotros tienen mala suerte. Bueno, al menos no puedo caer más bajo. ¡Ven acá, pañal! ¡Ven acá! Y la panista reviró. Es una hipótesis falsa que yo he nacido en pañales de seda. ¡Quieto! ¡No te muevas eso! ¡Qué flojera de debate! Mucho más divertido es oír a don Miguel con una más de sus barbosadas. El que viene a preguntar un criterio de fútbol, que le da, no me chingue. Si no, no le escucho ya. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué pasó, senador? No le saques. No le saques. Los fantasmas asustan o los quieren revivir. Hola, ¿quieres ser mi amigo? Jújale, no, no me chingue. Gracias, Jaime. Los desechos de la semana. Muy buenas noches. Gracias a ti, Daniel, y que sigue el festival.